Tres síntomas que si los noto debo dejar de hacer los ejercicios inmediatamente y se repiten varias veces tengo que consultar por qué ocurre esta sensación. Si estoy realizando los ejercicios sobre todo cuando los hago sentada o de pie y noto mareo, sensación de sudoración, sensación de en medio de las manos, debo dejar de hacer los ejercicios inmediatamente. Puede ser simplemente una hiperventilación porque los estoy haciendo muy deprisa con respiraciones muy cortas o demasiadas repeticiones seguidas. Entonces cada uno tiene que ajustar el número de repeticiones y el tiempo respiratorio a su situación. Como cosa importante que nos puede ayudar también a la hora de saber si estoy realizando los ejercicios bien, el tiempo de inspiración, el tiempo de soplido siempre es más largo que el tiempo de inspiración.